Bueno amigos, me encuentro con una artista universal, una chica mexicana con un talento sorprendente, ganadora de múltiples premios, multi-instrumentalista. Ella defiende la música, la propaga y la vive. Natalia Lafourcade está con nosotros hoy. Cuéntanos un poco, Natalia, un placer, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha tratado todo este tiempo de la pandemia? Muy bien, con mucho trabajo, afortunadamente mucha salud. En mi familia todos estamos bien, afortunadamente también. Entonces, contenta, contenta de estar compartiendo acerca de este disco que estamos liberando, segundo volumen. Y eso, muy, muy contenta, muy bien. Un Canto con México es un proyecto muy especial para ti, un proyecto que además te ha traído reconocimiento, muchos premios, pero creo que principalmente es la satisfacción personal de hacer las cosas que querías hacer, de defender la música mexicana, de llevarla a un público mucho más amplio. ¿Cómo fue la concepción cuando arrancaste con ese primer disco de Un Canto a México? ¿Y qué era lo que querías lograr? Pues, Un Canto por México nace de un concierto que dimos en 2019 para recaudar fondos y poder reconstruir el Centro de Documentación de Son Jarocho, un espacio comunitario, un espacio, un centro cultural donde durante 25 años se ha trabajado por mantener viva la tradición alrededor del Son Jarocho y mantener viva la música también. Se dan talleres de alfarería, se dan talleres de zapateado, de telar de cintura, de música. Y este espacio se vio afectado por los temblores del 2017 y con mi equipo de trabajo comenzamos a hacer una serie de acciones para poder recaudar fondos, pero nos dimos cuenta que teníamos que hacer algo mucho más grande y más contundente y hicimos este concierto, diseñamos este concierto. Le llamé a Kiko Campos, productor, director musical de esta música, y cuando ya estábamos haciendo la música, que aparte juntamos un repertorio musical divino y dijimos, bueno, tenemos que tener a toda la familia disfrutando de esta música y que aparte suene a México y que suene como a nuestra tradición, a nuestra magia de México. Entonces, pues empezamos a planearlo todo con músicos increíbles y gente increíble y dijimos, oye, pues esto no lo podemos dejar en un concierto nada más, o sea, tenemos que grabarlo. Entonces, al mismo tiempo, hablé con mi disquera, con mi equipo, ellos dijeron, sí, venga, vamos a grabarlo, y al mismo tiempo que estábamos practicando la música para el concierto, estábamos grabando el disco en los estudios que teníamos andando al mismo tiempo en México. Finalmente, quedaron dos volúmenes de este proyecto. Es un proyecto que vincula la música con la causa de justo reconstruir este espacio que hoy se está reconstruyendo junto con esos fondos que conseguimos, y mucha gente que donó y mucha gente que se unió a esta causa, y hoy estamos acá. No, realmente el segundo volumen de Un Canto por México es parte de este repertorio. Tuvimos la fortuna de recibir invitados increíbles en último momento. Entonces, pues estamos muy orgullosos, y yo me encuentro muy feliz. No, y tienes que estarlo. Entonces, la concepción del álbum, grabaron muchas canciones, quedaban algunas, las retrabajaste, y fueron las que salen ahora en Un Canto por México volumen 2. Hay una que nos llama la atención, por lo menos a los panameños, y estoy seguro a toda la gente que le gusta la música, es tu colaboración con Rubén Blades en uno de los temas, que también, más panameño que Rubén Blades, no hay, no hay. Así que nos encanta y te agradecemos que lo hayas incluido. ¿Cómo fue trabajar con Rubén en ese tema? Y María Advertencia. Hermoso, él es como, o sea, tal cual, es el mejor, el grande, como los grandes, nos mandó su track, que es una belleza, y estaba ocupado grabando, rodando una serie o una película, no recuerdo, en algún lugar, que nos dijeron, o sea, vamos a ver si logramos acomodar esto en algún tiempito, porque estamos con mucho trabajo. Y yo dije, bueno, entiendo si no puede hacerlo, porque es Rubén Blades, o sea, obvio, no pasa nada. Y de repente nos mandaron el track, de repente nos llegó el track. Como decía hace ratito en otra entrevista, o sea, algo que es muy bonito de este proyecto es que no fue, no fue difícil tener la presencia de artistas tan increíbles realmente, o sea, como que todos, todo se fue dando, ¿no? De una manera muy bonita y muy orgánica, y eso tiene algo muy especial este proyecto, ¿no? La presencia de Mare, Advertencia, cómo ella colaboró con este tema también, lo que dice, ¿no? Lo que aportó, digamos, con su letra, con su parte, es como un mensaje muy, muy poderoso. Y así es con cada una de las canciones, ¿sabes? O sea, realmente, ¿qué te digo? O sea, yo no me lo puedo creer, y lo estoy disfrutando mucho. Ver que el disco tiene esta característica tan linda, ¿no? Sí, que deja un mensaje muy fuerte, ¿no? A través de la música y a través de los arreglos y las composiciones, que al final son mexicanas, pero ya se pueden considerar iberoamericanas, porque para todo el mundo nos conecta algún instrumento o algo especial. ¿Cómo decides o cómo se logra eso? De que a pesar de que sean canciones, por decirlo, son canciones mexicanas, le lleguen a todos los países latinoamericanos del mundo, cualquiera, ¿no? Porque no solamente cuando te dicen un canto a México, quizás uno lo va a limitar a algo específico, pero está mucho más allá. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, yo lo que he estado observando, después de hablar tanto del proyecto, me doy cuenta que una de las riquezas y las características que tiene este proyecto es que son mundos, mundos entrelazados, ¿no? Son mundos que se juntan en este proyecto y es tanta gente, tantos músicos y músicas increíbles que traen la riqueza de esos géneros que ellos saben tocar, de esos géneros que han llevado por la vida y que ahora es como una fiesta donde todos coincidimos, ¿no? Claro. Eso es lo que le da tanta riqueza a este proyecto. O sea, ¿qué es el canto? O sea, claro, también otra cosa que nosotros no nos mentalizamos, no lo estábamos pensando que al diseñar un concierto que fuera para toda la familia, estábamos haciendo la música para los niños, para las niñas, para los adolescentes, los jóvenes, los papás, las abuelas, los abuelos, las tías, el primo, la madrina, la doctora, la maestra, en fin, o sea, todos, ¿no? Entonces ahí es donde dices, claro, por eso es un canto colectivo y por eso es universal, porque se pensó con aquel repertorio musical que pudiera conectar con el público en todos niveles, ¿no? Y entonces está la canción de la alegría, del amor, del desamor, de la tristeza, de la pena, el homenaje a la vida, el homenaje a la muerte también, la canción de la protesta, de la marcha, de la lucha, la canción de la magia, de la leyenda, de lo místico, del canto a lo divino, del canto a la tierra, la naturaleza, todo, todo eso está metido en estos dos volúmenes, es que yo no me lo creo, pues que tiene mucha fuerza, ¿no? O sea, quedó así, quedó así, o sea, es como un, por eso cuando me dicen, a ver, dilo en una frase o en una palabra, yo digo, es como un árbol de la vida, es, está conectado para abajo, para arriba y para afuera, o sea, como se expande, ¿no? Y adentro también. Las necesidades de vida están metidas en los temas, y cada uno se va a identificar con cada una de ellas. Nada es verdad, es el primer sencillo, y estás acompañada de los cojolites, que son los que también empezaron todo este proyecto, ¿no? Así es, los cojolites son los fundadores del Centro de Documentación de Son Jarocho, tiene, el centro tiene toda una serie de documentos, de grabaciones, de artículos, de libros, de información que ellos han ido recolectando a través de los tiempos, en este lugar coinciden muchas de las personas y los personajes importantes en el mundo de la música son jarocha. En este lugar se imparte el seminario de son jarocha una vez al año, dos veces en luna negra, donde lo mismo, o sea, la comunidad y diferentes regiones se juntan en este espacio, ¿no? Hoy el centro se está reconstruyendo, ya tiene pisos, tiene paredes, tiene columnas, tiene techos, está avanzando, creemos que estará listo en diciembre, si todo va como hasta ahora, y pues es un espacio de la comunidad. Entonces, pues es un proyecto. ¿Se aflició? Alex, a ver que te perdí ahí. Sí. Ok. Listo, vamos a seguir ahí, porque ahí sí te perdí un segundo. Bueno, vamos a seguir, eso ya me servía lo que había dicho al principio del edificio. Para ti, ¿cómo te sientes? Que desde el 2000 empezaste a meterte a la música pop, a la música popular, y ahora te pueden haber dicho que Natalia Lalfolgada es una artista de folclor. ¿Te molesta eso? ¿Te sientes identificada? ¿Lo aceptas? ¿Para ti qué significa lo que tú haces musicalmente? A mí me gusta... A mí me gusta unir mundos. Me gusta enriquecer mi mundo de otros mundos, ¿no? O sea, me gusta la música de México, me gusta la música de Latinoamérica, me gustan los compositores del pasado, me gusta explorar esta música, pero no me considero folclorista, porque para eso yo tendría que estar mucho más metida de lo que estoy y por muchos años. O sea, tendrían que pasar 30 años o una cosa así, para yo poder decir o considerarme folclorista. Entonces, me gusta explorar con aquella música que me inquieta, que me emociona, y en esta música me he encontrado, me he encontrado con... Sí, con todos estos universos que me han enseñado a cantar, que me han enseñado a escribir, que me han enseñado el compromiso que debe haber con la música y con la canción a la hora de ser interpretada. Estas canciones me han confrontado, ¿sabes? O sea, desde el primer momento en el cual me siento a intentar cantar una canción que me doy cuenta que no tengo un carajo de idea de cómo hacerlo y que va más allá de hacerlo bien. Es muy... O sea, no es acerca de cantar, de ser virtuoso con la voz, sino de ser... de encontrar la emoción, la conexión con la emoción. Y eso me ha llevado a estudiar a las grandes, como Chabela, como Violeta, como Toña la Negra, como una Totó la Mompocina, como una Celia Cruz, como una... Omar Aportuondo, no sé, tenemos tantas cantantes, ¿no? latinas que encuentro maravillosas y que... No sé, una Mercedes Sosa, o sea, bueno, hay muchas, ¿no? Pero ha sido como una tarea de entender que va más allá de la perfección. Es mucho más, tiene mucho más que ver con justo con la magia, con la mística, con la entrega, con la devoción, con el amor, la pasión. Todo eso se va... Se va entendiendo y creo que aún me falta muchísimo. Entonces, pues, no sé, o sea, siempre se dice una u otra cosa o no sé. Pero bueno, yo quiero que se sepa que lo hago con amor, con respeto y con el corazón en la mano y que sigo aprendiendo, ¿no? De esto y que es mi verdad. Es mi verdad hoy. A lo mejor en unos años quiero ser rock y será mi verdad en ese entonces o no lo sé. Pero vaya, mantenerme honesta con lo que me emociona es muy importante para mí. Entonces, bueno, una felicidad y un privilegio. imagínate reunirme con tantos increíbles músicos y músicas. Eso es un privilegio. Claro, y definitivamente se siente y es lo que dices, eso es sentir que quieres expresar. Está en cada una de estas canciones de Un Canto por México volumen 2 que ya está disponible y que le invitamos a todos a disfrutar. Por favor, ya para terminar, para que nos mandes un saludo a todos sus fans de Panamá que sigan escuchando tu música y que disfruten de estos nuevos temas. Pues besitos a Panamá de parte de Natalia Lafourcade desde Veracruz. Les agradezco mucho por su apoyo, su cariño y espero visitarlos con estos dos volúmenes en vivo. Vamos a ver cómo se presentan las cosas y pues mucho beso y mucho cariño. Gracias por el espacio. Gracias a ti y felicidades. Sigue haciendo buena música. que vas a entrar en esa lista que mencionaste muy pronto. Chao. Gracias. Chao. Hasta luego.